Bueno, queridos niños, luego de haber escuchado la explicación del tema que vamos a tratar el día de hoy, quiero que todos saquen su cuadernito para poder escribir lo aprendido. Lo primero que tenemos que es ubicarnos en la hoja que nos corresponde, ¿verdad?, en nuestro cuaderno de matemática. Tenemos a la mano ya nuestro chequeo y nuestro lápiz. Vamos a empezar con escribir nuestro título. Siempre recuerda que el título debe estar bien centrado en la hoja, ¿no es cierto?, en el medio, bien ubicado. Y para ello vamos a utilizar nuestro lápiz chequeo y escribimos el título. El título de hoy, sustracción, prestando, siempre con mayúsculo la primera letra, y subrayamos el título. Como hemos visto en la explicación, hemos dicho que la sustracción es una operación matemática, coma, que significa quitar o disminuir de una cantidad mayor, una cantidad menor. Volvemos a repetir, escriban con mayúscula, la sustracción es una operación matemática, coma, que significa quitar o disminuir de una cantidad mayor, una cantidad menor, punto aparte. Muy bien, seguimos escribiendo. ¿Cuáles son los elementos de la sustracción? Ya lo hemos visto en la explicación. Hemos dicho que los elementos de la sustracción son tres, ¿verdad? Tenemos el minuendo, el sustraendo y la diferencia. El minuendo recuerda que es el número mayor que le vamos a quitar, un número menor que se llama sustraendo, y de ese resultado vamos a tener la diferencia. Muy bien, escribe, muy bien haz tu cuadro, tu cuadrito de valor posicional, reconociendo todo eso. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para resolver una sustracción? Dos puntitos aparte. Recuerda, eso lo hacemos con rojito y pasamos al primer puntito. Primer paso, como lo expliqué, restamos las unidades, ¿no? Siempre, ya recuerda que siempre hemos hecho hasta para la suma, ¿no? Entonces, restamos las unidades, dos puntos seguidos. ¿Quiénes son las unidades? Cinco menos ocho. Pero no es posible, coma, ya que el cinco es menor que el ocho, punto y coma. Por lo tanto, coma, prestamos una decena a la unidad y restamos, como lo observemos, ¿no es cierto? Prestamos una decena a la unidad y este se convierte en quince. Entonces, se le va a hacer ahora quince menos ocho es igual a siete. Punto aparte. Muy bien. Volvamos a recordar para los que se han atrasado, para que vayan conmigo. Hemos dicho que vamos a colocar como subtítulo pasos para resolver una sustracción. Dos puntitos aparte. Primer paso, dos puntos aparte. Restamos las unidades, dos puntos seguidos, cinco menos ocho, coma, pero no es posible, coma, ya que el cinco es menor que el ocho, punto y coma. Por lo tanto, coma, prestamos una decena a la unidad y restamos. Observa, ¿no? Hemos prestado, no se puede, vuelvo a repetir, cinco menos ocho, no se puede. La decena le presta una decena a las unidades. Entonces, se convierte en quince. Entonces, se lee quince menos ocho igual a siete. Hazlo bonito, utiliza tu regla, tu chequeo y tu lápiz para poder hacer esto. Muy bien. Vamos ahora a ver el segundo paso. Como ya lo explicamos, ahora nos toca escribirlo en el cuaderno. Ponemos dos punto paso. Segundo paso. Entonces, punto aparte, dos puntos aparte. Empezamos con mayúsculas. Restamos las decenas. Observa, restamos las decenas. Dos puntos seguidos. Cuatro menos uno, coma. Pero recuerda que el cuatro le prestó una decena a la unidad, convirtiéndose en tres. Entonces, ahora, ¿qué vas a rezar? Tres menos uno es igual a dos. Entonces, obtenemos veintisiete. ¿Correcto? Esa es la forma que podemos restar. Pero siempre recuerda empezar a restar por las unidades y siempre recordar que solo puedo restar de una cantidad mayor, una cantidad menor para obtener mi diferencia. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a aprender, como lo hemos visto en la pizarra, vamos a escribir en ocho, resta y comprueba. ¿Cómo puedo comprobar que está bien mi operación? ¿Cierto? Ahí tenemos mi cuadrito de valor posicional. Tengo ochenta y dos. Resto menos cincuenta y siete. Me queda veinticinco. ¿Verdad? ¿Cómo yo compruebo que esta resta hemos dicho? Simplemente, como les he explicado, se suman ¿quiénes? Se suma el sustraendo más la diferencia y obtenemos el minuendo, que es el mismo resultado. Copia bonito tus cuadros y debajo escribe. La comprobación de la sustracción es simplemente sumar el sustraendo con la diferencia y obtenemos el minuendo. Y ahí está nuestra fórmula. Sustraendo más diferencia es igual al minuendo. Es la manera que podemos comprobar si una resta está bien hecha. Muy bien. Queridos niños, ¿cuáles son las indicaciones para el día de hoy de nuestro trabajo aprendido, de nuestro tema, no? Bueno, restando, prestando. Muy bien. Primero, resuelve la práctica de tu libro, páginas sesenta y seis y sesenta y siete. Si no tienes el libro, imprime las fichas, ¿no? Dos, trabaja con orden y limpieza. Tres, las fichas de trabajo que imprimes del libro, archívalas en un folder, toma una foto a tu trabajo terminado y envíalo. Cualquier consulta me puedes llamar a mi celular o mandarme un mensaje. Bueno, queridos niños, eso es todo por el día de hoy en el área de matemática. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.